Positivo. Jorge Gutiérrez. Positivo. El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue acaba de aprobar por unanimidad la exoneración de Patricio Orlando, docente de la carrera de locución de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, una cosa muy esperada por la Comisión de Mujeres de la Facultad, por el Centro Estudiante, por las organizaciones feministas que acompañamos este proceso que ya lleva 3 años. Hace 3 años se inició ese sumario por discriminación sexista en las aulas de este profesor y bueno, el sumario entendió que lo que le correspondía a este docente era una sanción grave, eso es ensantía o exoneración y el Consejo decidió la exoneración, esto es, que no pueda volver a ser docente de ninguna universidad pública nacional. Algo inédito que no se veía en otros docentes, bueno, pasa ahora y justamente como decíamos antes, sienta presente. Sí, digamos, no es que sea la primera vez que se conocen o se denuncian situaciones de maltrato, discriminación, acoso en las aulas, pero es la primera vez que un Consejo Superior de una universidad nacional resuelve la exoneración, es decir, resuelve que estas personas con esos comportamientos, con esas actitudes, con ese ejercicio del poder, no pueden estar en las aulas de las universidades. Citando algunas palabras de Graciela Alonso, un acto de reparación y justicia para todas aquellas y todos aquellos que alguna vez sufrieron un acto de discriminación por parte de este docente y quisieron dejar la carrera o se fueron angustiados de una clase, entendemos que es un gran paso y estamos conmovidas en el buen sentido y felices, por supuesto. Tuvo que pasar mucho tiempo y precisamente, ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que esto se diera así? Hubo muchas trabas por parte de la gestión de la facultad, por parte del mismo docente que incluyó licencias psiquiátricas, lo cual detuvo el proceso durante más de un año y medio. Hubo algunas actitudes de querer ocultarlo, de querer cajonearlo en el nombre de la institución y de las buenas costumbres de la institución y yo creo que este resultado, con tantos votos a favor, demuestra que hicimos lo correcto, que hablamos y que la gestión de la facultad se equivocó cuando nos acusó de mancharla en vez de querer mejorar la calidad y hacerla más inclusiva en nuestra facultad y a la universidad a su vez también. Sobre el lugar vemos carteles con diferentes de las frases de Patricio Orlando. Bueno, era muy duro el trato hacia las alumnas. Sí, exactamente esas frases son todas frases que se animaron a contarnos nuestras compañeras, que incluso están citadas en el expediente. Y bueno, quizás por separado, algunas veces se naturalizó, se invisibilizó esas actitudes, pero todos juntos ha sido un cúmulo de pruebas y la verdad que verlas ahora hace muchísimo ruido y parece espantoso que hayamos aceptado a un docente con estas características en nuestra universidad.